Hola, ¿qué tal, raza? Ahora andamos aquí en el Sindicato Nacional de Telefonistas, donde se va a llevar a cabo el concurso nacional de cosplay. Ahora se incorpora a nuestra compañera Meli. Meli, ¿qué onda? Hola, gente, buenas tardes. Aquí estamos, ya viendo cómo empieza a llegar la gente. Y hay mucha chica guapa, así que quédense al pendiente, ¿eh? Bueno, raza, vamos a darle el evento. ¿Qué tal, raza? Soy Lobo de Mi Clan Media y estamos aquí en el concurso de cosplay en Monterrey, en la Friquiplaza, y estamos con Tony Stark y Meli, nos acompañan esta tarde. Tony, cuéntanos, primer concurso de cosplay que asistes. Sí, es el primero en el que participo, me invitaron. Sé que la CNC es muy importante y que va a tener tres fases, entonces, bueno, queremos visitar Portugal con viajes pagados. Portugal, estamos bien con eso. ¿Y Jarvis, qué te dio para ganar? Bueno, tuvimos algunos problemas con Jarvis antes de aquí. Hubo un error en su versión de Android, me maneja lo que viene siendo una versión anterior, entonces, lo solucionamos a tiempo para llegar con el Mark VI. Qué raro Android usando el típico parche de Windows. Y cuéntame, ¿Pepper Pox te dejó venir o la dejaste encerrada? No, se quedó en Trasbambalinas porque viene como asistente para ayudarme con el armado y el ensamble del Mark VI. Ok, muchísimo éxito y esperamos ver a Pepper Pox pronto contigo. Gracias. Garantízalo. Saludos a Mi Clan. Garantzalo. Saludos a Mi Clan. Bueno, raza, esta fue la experiencia que vimos acá en la CNC. Buenos participantes, buenos cosplayers. Estuvo bastante reñido, ya lo hablamos con las jueces. ¿Qué te pareció, Meli? Me pareció muy bueno, aparte de que hubo de todo, hasta una gran caída, que chequen los videos. Y pues, vamos a ver cómo están los regionales de Fuerte. También yo espero eso, que esté muy reñida, muy concurrida por los cosplayers. Y espero que también le guste. Gracias.